Hola, soy Monserrat Nebrera e imparto la asignatura de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho. En alguna ocasión me he desplazado hasta la universidad porque tenía que recoger materiales que tenía luego que utilizar en mis clases online, pero en general estoy recluida en casa entendiendo que esta es la consigna que se nos ha dado y la que parece más idónea para conseguir atajar el contagio y salir cuanto antes de esta situación. La Facultad en pleno se ha puesto a esta tarea y hemos conseguido prácticamente desde el principio no perder el comba, no perder el tiempo y con eso conseguir que los propios estudiantes mantengan una rutina, que esto es muy importante en un confinamiento, mantener una rutina en el sentido de tenerse que poner cada mañana delante de la pantalla a escuchar al profesor, a responder a las dudas que plantee, a resolver los casos que luego se cuelguen en la plataforma. Yo siempre he dado las clases de manera presencial y ahora eso no es posible. Los alumnos, todos los estudiantes están también confinados y solo nos podemos ver a través de los recursos que nos ofrece la plataforma virtual que ya utilizamos o hemos utilizado para otras cosas y que ahora utilizamos también para dar clases, clases online. Las clases online tienen ventajas e inconvenientes, las ventajas de una clase online, pues que todo el debate está muy ordenado, todo el mundo tiene que levantar la mano, no interrumpe al vecino porque no puede, porque no se le oye, en fin, todo el mundo comparte al profesor, pero está ordenado el debate respecto de lo que había sido una clase habitual. Esto hace que para mí dar la clase significa que el tiempo me cunde mucho más porque no hay interrupciones, porque puedo desarrollar todo el circuito de lo que pretendo impartir en cada sesión de una manera mucho más ordenada. Claro, esto es una ventaja. El inconveniente es que las clases son mucho menos vivas. Yo prefiero que me interrumpan pero estemos en clase, que compartamos, que me planteen las dudas que tengan y que en algunos casos pues haya contraste de opiniones entre la gente que conforma el aula, que además es un grupo súper estupendo. Y lo cierto es que para mí está siendo muchas cosas a la vez. Desde luego un tiempo difícil porque estar confinado en casa y no poder salir, más que de manera muy excepcional, pues cuando te dicen que no puedes salir es cuando más ganas tienes de salir a la calle. Pero lo cierto es que también se está convirtiendo en una oportunidad para descubrir muchas cosas. Muchas cosas en el entorno inmediato de casa, la capacidad, yo que vivo en una familia, somos cuatro, mi marido y mis dos hijos. Pero ha sido una oportunidad de reencontrarnos, de hablar de muchas cosas porque el tiempo se hace más largo y en cierto modo nos acabamos encontrando todos en esa plaza pública que es el momento de comer, de tomar el café, de charlar o de compartir alguna de las cosas que cada uno de nosotros haya podido hacer. Que el virus no nos pare y que el virus no entorpezca el objetivo que nos habíamos puesto, cada uno de los profesores, de llegar hasta el final con los contenidos que estaban comprometidos desde el principio que se iban a impartir en cada uno de los cursos. Pero yo creo que una parte fundamental de la capacidad que tengamos de superar la situación es buscarle a cada una de las cosas que nos están sucediendo esa parte positiva que nos lleve hacia adelante. Esa es la historia de la humanidad, una historia de superación para todos, vengáis o no vengáis a la UIC, hagáis o no hagáis derecho, cuidaos y cuidad porque esa es ahora mismo nuestra principal responsabilidad. No bajemos la guardia y mantengamos un sentido positivo frente a la adversidad. Salud y hasta siempre.